Con esta alabanza quiero saludar a todos los cantores que sigan cantando y a todos los dancistas que sigan danzando y a los predicadores que sigan llevando las palabras de Dios de parte de Canta Milu Yo soy Milu, la voz de Sion, así, a gozar, a gozar Gracias Señor Jesús Con esta alabanza quiero saludar a todos los cantores Con esta alabanza quiero saludar a todos los cantores Alabanza quiero saludar a todos los cantores Alabanza quiero saludar a todos los cantores Y Gonzalo Maciel Y también para vos Diana Y Tisi ¡Vos en ser! Treinta y ocho años son filiñe Treinta y ocho años son filiñe Treinta y ocho años son filiñe 38 años San Figuillén Malagallé Soy Jesús Nataré Malagallé Soy Jesús Nataré Y vaya mi Correa el saludo Para todos los niños De Rosario Santa Fe Chaco Paraguay Santa y mi querida Formosa A gozar, a gozar ¡A sí! Pozo Jesús Nataré Pozo Jesús Nataré Malagallé Malagallé Cristo Jesús Ya le creció Malagallé Malagallé Cristo Jesús Ya le creció Amor Trim Ven comment Gracias por ver el video